La obra de la escuela se trata justamente de una escuela de formación paramilitar durante la dictadura. Hay un grupo de personas que está recibiendo instrucción para luchar con todos los medios en contra de la opresión que se vivía en esos años. Se resistió de muchas formas en contra de la dictadura y durante mucho tiempo, durante la dictadura, la principal resistencia fue justamente la resistencia violenta. Y eso quedó borrado en la historia y quedó, para mi gusto, injustamente borrado porque eso es fundamental a la hora de recordar la dictadura. Y justo ahora como está el tema de que se cumplen los 40 años de la dictadura y estamos todos en disposición de recordar, para mi gusto tiene que recordarse esto en toda esa complejidad. Y también encuentro que es justo también recordar a todos los actores de esa época. La aspiración era que la dictadura fuera derrotada completamente y que la dictadura fuera derrocada. Sin embargo, no, eso nunca se logró, sino que se logró una negociación, un pacto. Y es un pacto que logró elecciones y logró cambiar de vuelta a la página en la historia de Chile, pero se arrastró gran parte de la institucionalidad política, del sistema económico impuesto por la dictadura. Y nunca se logró hacer un juicio moral, profundo, a lo que fue la dictadura. Y esas consecuencias todavía se pagan hoy. Nosotros contamos la historia de un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que ya están decepcionados de lo que fue la dictadura, pero están decepcionados también de la democracia que viene. Y eso me parece que esta decepción de la juventud me parece que es un motivo en la historia política reciente de Chile, en la que, por ejemplo, nosotros tenemos hoy una generación, por ejemplo, de los pingüinos del año 2006, que están totalmente decepcionados de lo que pasó en el país después de su gran movimiento. Y los de la gran movimiento estudiantil de los últimos dos años, también que se entregaron por entero a un gran movimiento, con grandes aspiraciones de cambio social y político, también han sufrido una gran decepción. Una decepción que todavía hay una esperanza que se transforme en un cambio político, pero al parecer no, porque el sistema no cambia tan fácilmente, a pesar de todos los esfuerzos que hacen las generaciones de jóvenes una y otra vez.